Hector Silva del Castillo, El Regio. Yo dejé Monterrey, Nuevo León, solo por venir a perseguir mi sueño. Aquí ya tengo talento, mucho talento. Dejando allá a mi familia, mis amigos, mis abuelos, que los amo. Y si volviera a nacer, te volvería a querer. Cantas bien bonito y me encantaría volverte a ver en cuartos de final. Para esta ocasión escogí una canción que yo creo que va a impactar y especialmente al señor Pepe Alza. Hector Silva del Castillo, El Regio. Ese que te llama a las tres en la mañana y te pone una canción romántica. Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como sin nada Ese que sueña que una canción puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Gracias Ya se te fue la güera Por andar aquí y de aquí y allá a un lado o en otro corazón. Héctor, si sabías que la canción es de Pepe, ¿verdad? Claro que sí. Por eso la elegiste. Fíjate que esa canción tiene historia porque a mi abuelita le gustaba mucho allá en Monterrey. La escuchaba, la escuchaba y quería que yo me la aprendiera. Me la aprendí. Yo no sabía que era de Pepe hasta que llegué acá. La empecé a escuchar y dije, bueno, la quiero cantar. Estoy diciendo a Pepe que es viejo. No importa, tengo la edad que tengo. No, 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 no. Tu abuelita. No, no, pero no, no, no. O sea, la abuelita fan de Pepe. No, no, no. Qué padre. No, padre. Usted sabe que no es así. No, compadre. Pero esta es una canción que me gusta mucho y bueno, con todo respeto. Fíjate que la cantaste muy bien. Me gustó mucho. Me gustó bastante la versión. He escuchado montones, pero muchos, muchos aquí en muchos países de Sudamérica, en República Dominicana. Gracias a Dios. Pero esta me encantó. Te lo digo. Muchas gracias. Yo, para ser honesto contigo y con todos los demás, cuando empezaste, yo escuché una nota bien rara y me asusté. La primera. La primera. Fue como, ay, de volar. Dije, vi Pepe la poner fuera. Estabas más asustadas. Pero ahí sí escuché y me dije, ching, es que como está muy pronto a la entrada, estaba yo así escuchando el tono y titubeé un poquito ahí. Sí, cuando está muy pronto a la entrada, titubeé a uno, pero luego como que dice, bueno, vámonos. En cuanto a las canciones, señoras, vamos con la bella coqueta que se encuentra ahí con familiares, amigos, o sea, Héctor Silva. Con mi prima, Héctor. A mí sí me gustaste. Venta. Guapa. Ahora, me hablan muy bien de ti, pero también me dicen que hay alguien muy especial que ya no está y que extrañas mucho. ¿Es así? Sí, así es. Así es mi mamá. Mi mamá que se fue hace seis meses y bueno, esta presentación se la quería dedicar a ella con mucho cariño porque hace una semana fueron a dejar sus cenizas a Cancún porque ella siempre quiso que sus cenizas estuvieran en el mar de Cancún. Entonces, pues va para ella esta presentación con mucho cariño. Mi suégrita. La voy a extrañar. ¿Cogeta? Qué linda. ¿Te vas a calmar o qué pues contigo, mi? Hombre. Oiga, amigo Héctor, bienvenido. Este es el segundo de la noche. Ya tuvimos una muy buena impresión ahorita con Ani, con usted también. Se está poniendo muy bueno este. Nos vemos en un rato más. Muy mal. Muchísimas gracias. Sí. Ay, calma. Porque ¿qué vamos a hacer con tanto talento? ¿Qué vamos a hacer con tanto talento, Dale? Siguen todos buenos. Yo lo miro a él bailando canciones muy movidas. De Ricky Martin. No, no empiecen. Corrido Chacas. De veras. Unas celadas con el compacho Arequivado. Se le dirán bien a camarada, ¿no? Despedido como director artístico. ¡Compare! ¡Compare! ¡Oh!